¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Un clima maravilloso en Getafe, en este coliseo de Malfonso Pérez. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Este estadio ya vibra por otro gran partido de la Liga Santander. Getafe contra el Real Madrid. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Getafe contra el Real Madrid. Y arriba Borja Mayoral, formará con Enes Unal en ataque. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. A este equipo se le conoce por la cantidad de toques que requiere cada una de sus jugadas. Invierten muchísimo paz entre sí para poder elaborar. Para ellos es imposible una jugada corta. Mientras más elaboración, más posibilidades tienen de poder encontrar los espacios del rival. ¿Hubo algún avión, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y laterales. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Sí, 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 sí. Va derechito, derechito a ser el goleador del campeonato. Tres partidos jugados, tres goles marcados. Tres partidos jugados, tres goles marcados. Ahí va avanzando con la pelota. La tribuna que le pide que le pegue. ¡Uno al! ¡Esto es el gol del campeonato, Marito! Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta gole había sido espectacular. Y el palo repele el remate. Luka Modric. Lo tiene Benzema. Kroos. Benzema. Este es Toni Kroos. Sigue tocando la pelota, una perseverancia enorme. Pero no llegan a concretar al final lo que buscaban. Nemanja Maximovic. Borja Mayoral. Ahora se va metiendo por dentro. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? ¡Ay! Tiro libre para el Real Madrid. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amo, Néstor. La tiene Karim. Ojo que este lo puede hacer. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Como siga presionando así el Real Madrid, estoy seguro que el gol va a caer. Creo que se puede venir a una ocasión de gol acá. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ha tapado muy bien esa pelota. Va directo a manos del arquero. Si se quieren llevar el triunfo en este partido, me parece que tienen que ser mucho más efectivos a la hora de atacar. A ver, esto podría terminar en gol. ¡Gol! ¡Real Madrid! ¡El primero del derbi lo ha clavado el cuadro blanco! Y no solamente por rapidez, porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Con este silbato, nos vamos con ellos al descanso. Un partido estupendo el de Benzema. Maravilloso. Se estaba haciendo esperar, ¿eh? La verdad que tardó mucho, pero apareció la figura. Marca este gol ya prácticamente terminando el primer tiempo. Y esto se pone listo. Todos preparados a amarrarse los cinturones. ¡Nos ponemos las pilas! La tribuna que le pide que le pegue. ¡Un gol! Esto era el gol del campeonato, Marito. Yo no sé si va a tener otra oportunidad, porque esta boli había sido... A ver, esto podría terminar el gol. ¡Gol! ¡Real Madrid! ¡El primero del derbi! Se viene ya la segunda mitad del partido y a ver si el Real Madrid es capaz de hacer el esfuerzo que amplíe la pizarra. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo. No fue. Atento, qué momento de realizar un cambio. La verdad, fue demasiado optimista. Nemanja Maximovic. y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar ahí va a meter el córner para hacerle daño es corto necesitan pegarle bien primero Joan Benícona número 5 se viene y está acompañado maravillosa acción defensiva que dura barrida esto merece el menos amarilla el árbitro que cree que es necesario amonestar a Modric se produce ahora el cambio anunciado en el Jeta ya en el partido con el 19 Borja de Durant no se puede andar regalando una pelota así ese es Modric Benzema la buscó colocar y afuera bueno si la intención era meterla dentro de los tres palos menos mal que quedó dentro del estadio habrá refresco en el Madrid le sustituirá con el 3 limitado en 20 minutos se termina todo ahí se viene y si se ni menos clava pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque ahí está buscando el contraataque ahí está buscando el contraataque pierde la posesión de la pelota y parece Fernando que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo con la igualdad defiende bien para recuperarla ya se va a terminar este partido los locales abajo en el marcador aunque por poco yo creo que los resultados los pueden dar vueltas van dando el 1 a 0 y hay posibilidades pero el problema es que si siguen jugando así no va a llegar ninguna oportunidad con esto el liquida ahí se viene oooo y ya está el segundo lo acabo de clavar hoy ha partido y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor La verdad es que hay que tener sangre fría, porque la verdad es que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y conecto la pizarra 2 a 0. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Intercepta y corta el ataque. Nemanja Maximovic. Ha resultado bien esa entrada. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Hasta acá llegamos nomás. Los locales ahora mismo se estarán preguntando qué ha pasado para que se les escape uno de los partidos más esperados de su temporada y además en casa. Si es verdad que tuvieron algunos baches, principalmente en el medio campo. Hay que seguir trabajando la semana para que esto no vuelva a ocurrir. Perdieron por poco, pero perdieron. ¿Cómo viste los 90 minutos de Benzema, Mario? Jugó bastante bien, ¿no? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. La tribuna que le pide que le pegue. Un gol. ¡Esto era el gol del campeón Tomarito! Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta voleía había sido... A ver, esto podría terminar en gol. ¡Gol! ¡Real Madrid! ¡El primero del derbi! ¡Gol! Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, sí. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Lo fue. Enesunal. ¡Burja Madural! ¡Brillente el arquero! Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que... ¡Maravillosa acción defensiva! El árbitro que cree que es necesario amonestar a Modric. ¡Con esto lo liquida! ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Ya está el segundo! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.